Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunto que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Gracias!